de fútbol, gorras de la Argentina, entre otros premios. Así que vos tenés la posibilidad de ganar cualquier de esos premios. Juntos de Nación Ramallo y Noticias y Más, no se dice en nuestro Instagram como Noticias y Más. Ok, y ahora sí vamos con nuestro amigo José Manuel Ferrero, que ya está del otro lado para hablar de Qatar 2020 casos y los cambios estratégicos de Scaloni. Querido José Manuel, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Pocho, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? El calor que no está haciendo el Qatar se está viniendo por aquí, para Córdoba también, así que está bastante complicado, ¿eh? Que más no se le condicionó que tiene en los estadios. Bueno, acá tenemos 34 grados, ¿hay un capital en Córdoba cuánto debe estar cerca de los 36, ¿no? El 37 grados se abre. Ajá, bastante, bastante, mucho calor. Bueno, querido José, hablemos un poquito de lo que está sucediendo en el Mundial Qatar 2022. A esta hora creo que está jugando Uruguay, si no me equivoco, todavía sigue igualando 0 a 0 contra Corea, ¿verdad? Así es, en materia de resultados, hasta antes de empezar, la salida estaba 0 a 0, un partido bastante parejo, el que estaba dando, le estaba dando bastante pelea el equipo coreano con una táctica interesante de aguantar y salir corriendo rápido por los laterales, ya después veremos cuando esté terminando el resultado. Un empate que la verdad que también sería una de las grandes sorpresas, porque este Mundial, para los que juegan al PROD, me parece que le está complicando a todos, ¿eh? En los batacazos, el primero fue ante nuestro equipo, ante la selección argentina, cayendo ante Arabia Saudita. Un segundo batacazo se dio ayer, Japón ganándole a Alemania. Ahora se puede llegar a dar un tercer batacazo, Uruguay frente a Corea. ¿Qué análisis hacemos al respecto de estos insólitos resultados, o ya no se puede decir que son insólitos los resultados? Por ejemplo, el de Japón. La verdad, como siempre se dice esto, que el fútbol es así, siempre da algún tipo de sorpresa. Le pasó a la selección argentina, que la verdad que lo estuvo peleando, Pablo Pálix, bueno, errores defensivos los puede tener, y bueno, llegaron a la derrota, pero creo que lo que le pasó a Alemania fue sorpresivo total, porque Alemania fue superior a Japón por prácticamente 80 minutos. Lo bailó. Era una goleada tremenda. Japón solamente estaba aguantando y esperando a que su arquero fue la gran figura que atacó todo. Y después también, dos jugadas un poco aisladas, con dos goles que la verdad que sorprenden a muchos, y bueno, se puede ver después en los festejos. Esta es la clave, lo que queríamos mostrar antes. Esta fue la forma de protesta del conjunto alemán. Esto es para la FIFA, que decíamos que quería Alemania tener un brazalete de capitán, en el cual decía Juan Lof, a modo de protesta por este mundial. Bueno, no lo dejaron. Esta fue la modo de protesta, lo que decíamos, de cómo se estuvo presentando los jugadores alemanes. Que incluso el capitán de Alemania dijo en un momento que estaba sorprendido porque varios de sus compañeros no querían recibir la pelota. Eso fue bastante duro y no fue bien recibido por las distintas medios de comunicación de allí de Alemania, diciendo, bueno, muchachos, nuestro equipo, ¿qué está pasando? No está jugando a prácticamente nada. La verdad que sorprendió bastante lo que ha dicho el capitán y bueno, y esto es lo que fue lo que estamos diciendo de este batacazo y sorpresa. Este, la verdad que es impresionante, la última pelota que saque el arquero, bueno, es algo de no creo, la verdad que la foto es ideal, ¿eh? Otro batacazo que podemos decir curiosos o no, porque ayer jugaban también Canadá y Bélgica, también Bélgica ganó 1-0, pero la verdad que Canadá lo tuvo ahí. Bélgica ganó porque tiene un arquero llamado Kutuá, que es uno de los mejores arqueos del mundo. Si no Canadá, que jugaba su segundo mundial en la historia, casi le saca una victoria. Anteriormente, lo que decíamos, Croacia, el subcampeón mundial, enfrentaba a Marruecos, un equipo que, la verdad, te africanos que había besificado con lo justo, un 0-0 aburrido. Pero bueno, un empate para los equipos africanos. Mientras vos contás los resultados de los distintos grupos del mundial, vamos viendo algunas imágenes del batacazo que decíamos del triunfo de Japón frente a Alemania, ¿no? Ahora, Alemania está como Argentina, obligado a ganar, sí o sí, el próximo partido, ¿no? Si no, también otro de los que vamos a tener la clave, porque Argentina, por lo menos, México y Polonia, igualaron 0-0, entonces Argentina está a un solo punto de lograrse la clasificación. ¿Qué pasa en Alemania? Está el mismo grupo que España, España le ganó 7-0 a Costa Rica. Ojo, ojo, porque además, no va a ser tan fácil para que el conjunto alemán enfrentara a España y saliera a ganar. Costa Rica, seguramente va a ser un partido que lo va a estar perdiendo. Pero Japón, ¿cuándo? Hablemos un poquito, José Manuel, estos últimos minutos. ¿Qué pasa en Argentina después de la gran derrota? ¿Cómo se va preparando? ¿Va a haber una nueva alineación? Alineación, mejor dicho. ¿Va a haber nuevas variables? ¿Qué va a pasar con el equipo de Escalón? ¿Y ya hay algunos nombres dando vuelta? ¿Nuevos nombres? Así es, la verdad que está bastante hermético todo, no se sabe mucho, pero bueno, lo que se sabe también, cuando hubo una igualdad, cuando empataron 0 a 0 Polonia y México, hubo una gran reunión con Messi a la cabeza entre los jugadores, dejaron aparte el cuerpo técnico y se han hablado bastante, bastante fuerte diciendo, muchachos, este es sí o sí dos finales. Los jugadores que se están hablando que podrían ingresar son Julián Álvarez, Lisandro Martínez y Enzo Fernández, jugadores que cuando ingresaron en el segundo tiempo lo hicieron bien frente a Repesaudita, los jugadores que se estarían yendo son Paredes, que la verdad que no tuvo está falto de ritmo, Puti Romero, que la verdad que tuvo incidencia en los dos tantos, no está también jugando muy bien, la sorpresa sería el Papo Gómez, el tema que Papo Gómez no estaba en una posición apta para él, pero bueno, tiene que entrar Julián Álvarez y algún jugador tiene que salir, y María, muy raro que salga, Messi, obviamente no va a salir, así que Papo Gómez simplemente sería por un tema posicional, se está hablando de eso, que Álvarez, Martínez y Enzo Fernández van a estar yendo jugando, hoy es clave, hoy es clave, hoy va a ser del entrenamiento a puertas cerradas de la selección argentina y hoy va a estar delineando el once definitivo para enfrentar a México, recordemos el próximo sábado a partir de las 16 horas argentina. Bien, digo, frente a México el planteamiento del equipo de Scaloni va a ser distinto, imagino que al de Arabia Saudita ahora va a buscar ganar, porque en realidad uno piensa en su cabeza que tiene que salir como a darlo vuelta al partido, como que en realidad estamos arrancando cero a cero con México, eso por un lado, porque por ahí estamos pensando en que vamos perdiendo, al haber perdido el partido contra Arabia Saudita es como que nosotros en nuestra cabeza o al menos los hinchas ya salen con ese pensamiento de decir estamos perdiendo hay que darlo vuelta y no es así, estamos saliendo cero a cero igual con México, ¿no? Así es, incluso vamos a saber que México tiene una sola unidad, o sea que está acá y no más, o sea, si Argentina de ganar y aprovechando otros resultados podría ya meterse de cara de clasificación, hay que estar tranquilos, pero lo que decimos también, Argentina va a salir a atacar y a ganar y a jugar la verdad con toda la furia, porque también en la mentalidad son dos finales, es un mata-mata y esperemos que no pasen, pero bueno, si logra la derrota argentina, México le gana, nos pegamos la vuelta, por eso es que Scaloni está haciendo cambios bastante pensando en lo que es la parte ofensiva y bueno, a salir a ganar, porque lamentablemente no queda otra. bien, hoy también el debut, el estreno de la selección brasileña, ¿no? Más tarde, Brasil, ¿qué expectativas hay para el equipo pentacampeón? Un Brasil que la verdad es que atento porque tiene bastantes críticas por parte de la prensa, porque Brasil fue el último equipo que llegó aquí a Qatar, estuvo entrenando en Turín, estuvo entrenando en Italia, donde hacía 5 grados de temperatura, están diciendo qué pasó, por qué se fueron a un lugar bastante frío, no tuvo partidos de entrenamiento ni partidos amistosos antes de este encuentro, pero bueno, sabemos que Brasil y Brasil Copa del Mundo es siempre candidato, clave para este partido frente a un Serbia que es muy duro también, ¿eh? Bueno, José Manuel, ahora la última para cerrar este primer balance de esta primera semana del Mundial, podemos decir que se perfilan sin lugar a dudas o al menos ya ser entre los cuatro mejores Alemania, perdón, Inglaterra y España, ¿no? Y Bélgica se puede llegar a meter ahí entre los otros. Francia también, no te olvides también de Francia, que ganó 4-1, que parecía un Francia, estaba totalmente desarmado, pero claro, tienen a un jugador, llámalo Kylian Mbappé, que la rompe y dijo, yo estoy para ser mejor jugador del mundo, así que sí, como así vos, Inglaterra, va a ver qué pasa con Brasil, pero también España, Francia, grandes candidatos de este Mundial. Bien, y antes nos nombramos, nos autonombramos Argentina, ahora después de la derrota lo decimos ya Argentina, ¿eh? Está bueno, está bueno bajar un poco los decibeles. Ese es, por lo pronto, que tengan la presión ellos, nosotros hacemos la nuestra, tranquilito, que clasifiquemos primero la próxima ronda, después vemos si somos candidatos. José querido, muchas gracias por este primer informe, segundo informe de la semana, ya la semana próxima, el lunes, seguramente estaremos con vos, esperemos, hablando del triunfo de la Argentina, esperemos, hagamos, le pidamos a nuestro santo, a quien quieras creer vos, del triunfo de la selección argentina, y después, ya el jueves, vamos a ir hablando de la otra presentación, porque el otro miércoles ya vuelve a jugar nuestra selección. Gracias José querido, gran abrazo y buen fin de semana para vos. Saludos a todos ayer y así el próximo lunes nos estamos viendo. Chau, chau, gracias, ahí estaba José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo de Noticias y Más, hablando por supuesto con la cabeza puesta en el Mundial Qatar 2022. Este programa fue presentado a través y a...